Se viene la implementación de la Supercard, será la tarjeta de créditos para los supermercados. Seguimos recogiendo opiniones acerca del impacto que va a tener esto para los consumidores. Hemos convocado esta mañana a Sandra Merlo, ella es del Instituto de Defensa y Usuario y Consumidor del Área Metropolitana. Muy buenos días. Bueno, desde que se empezó a hablar de la Supercard hasta su concreción, que en pocos días nada más, pasaron menos de 20 días aproximadamente. Queremos saber qué impresión les causa a ustedes, cómo se va a implementar esta tarjeta y cuál va a ser realmente el impacto para el consumidor. Bueno, en principio lo que hay que marcar es en qué contexto se da esta tarjeta. Esta tarjeta se da en un contexto de un acuerdo de precios que está vigente desde el mes de febrero en todo el país, con buenos resultados. A raíz de esos buenos resultados, contrarios a todos los mensajes apocalípticos de que el día 61 se terminaba el fin del mundo, que iba a haber desabastecimiento, que iban a faltar los productos, que todo se iba a disparar el día 61, los precios iban a ir a las nubes. Entonces, contrariamente a eso, nos encontramos con la Supercard. La Supercard viene a responder a esta estabilidad que se logró, con lo cual los supermercados se sientan y se juntan para, en conjunto, valga la redundancia, sacar una tarjeta que sea favorable para el consumidor, que reduzca los costos financieros. Sabemos que se está hablando que los bancos le están cobrando a las entidades, a los supermercados, por utilizar las tarjetas, un 3% de costo financiero. Esta tarjeta sería de un 1%. En realidad, esto, algunos mal informados dicen, no, esto solo beneficia a los supermercados. En realidad, esta reducción de costos financieros, obviamente, se va a traducir en la posibilidad de poder mantener los precios y esta estabilidad de precios que tenemos hasta hoy en día. Pero esta Supercard no va a ser tarjeta única, va a convivir con las demás tarjetas de crédito. ¿Usted cree que esto va a impulsar, de alguna manera, que los bancos bajen las comisiones? En realidad, el tema de la convivencia con las otras tarjetas de crédito, en principio, diríamos que hasta sería excluyente por la cuestión, por la simple cuestión que, ¿cómo hace el supermercado si, por un lado, te tiene que cobrar un producto con un recargo financiero de un 3% respecto al del 1%. Sí, a lo que apunta esta medida y este consenso es a lograr que los bancos, alguna vez en la historia, piensen en los consumidores y piensen en reducir esos costos financieros, de manera que si quieren participar de esta boca de servicios, se van a tener que ajustar a ese 1% que brinda esta tarjeta. De lo contrario, quedaría por fuera de esto. ¿Tienen alguna información acerca si va a ser lanzada ahora los primeros días de abril? ¿Cómo se va a poder conseguir el plástico? La idea es que su lanzamiento va a ser inminente. Cuando se lance, se va a publicar en el boletín oficial el contrato, los alcances de cómo va a ser el contrato que vamos a tener que suscribir, como con cualquier tarjeta de crédito. O sea, el sistema es el mismo, tendremos que identificarnos de alguna manera, DNI, algún servicio. O sea, esto es una tarjeta de crédito. Lo único que es implementada por los mismos supermercados que acordaron los precios con la Secretaría de Comercio Interior. La intención es primero, bueno, implementarla en los supermercados, pero después llevarla a otros rubros, ¿no? ¿Lo están solicitando también las cadenas de electrodomésticos? Exactamente. Esto en la medida en que se pueda hacer extensivo, del mismo modo en que la medida del acuerdo de precios también se fue haciendo extensivo, en la medida que los distintos factores intervinientes se dan cuenta que es viable, que es posible y que es favorable para todos, para los consumidores y para el resto de la sociedad también. Sandra Merlo, muy amable por esta visita esta mañana a Visión 7. Muy amable.